Los trabajadores agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social están de manteles largos. Este mes de julio cumple 75 años la caja de previsión y ahorros de esta gran organización sindical. Son 75 años de ser una palanca del bienestar y desarrollo de miles y miles de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y sus familias. La caja de previsión y ahorros ha sido siempre una aliada de los trabajadores, con 120 sucursales distribuidas a lo largo del territorio nacional, generadora de 243 empleos directos. La caja es una organización social sin fines de lucro que otorga servicios inmediatos de ahorro y préstamo a los trabajadores, jubilados y pensionados del INSS, ofreciendo altas ventajas financieras con mínimos costos. Como por ejemplo, ofrece las tasas más competitivas, solidarias y altamente rentables que hay en el mercado financiero, exentas de retención de impuestos y comisiones. También cuenta con el costo anual total más bajo, exento de IVA, sin comisiones y cancelación de intereses por pago anticipado. A nombre del Comité Ejecutivo Nacional, que encabeza el doctor Arturo Olivares Cerda, las 37 secciones sindicales y módulo central, un reconocimiento especial al contador Alejandro López Fuentes, un profesional en el más amplio sentido de la palabra, cuyo liderazgo y experiencia en el mundo financiero han permitido que la caja de ahorros sea un ente financiero altamente competitivo. En estos 75 años de la caja de previsión y ahorros, los trabajadores pueden sentirse orgullosos de contar con un espacio que fomenta a los ahorradores, la cultura del ahorro y el uso racional de crédito. En tiempos de gran convulsión económica y hasta social, tras la batalla que libramos contra la pandemia de COVID-19, la caja de previsión y ahorros es el mejor lugar para salvaguardar los recursos de ustedes, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¡Gracias!